Esto es colocar más arrecifes en esta zona, en esta zona costera, donde ya vimos que el pulpo sí habita el diseño de arrecife que hicimos. ¿Cuándo ya podría ser listo para pescar en esta zona? En materia de arrecife artificial tenemos que esperar tres años, hay que tener esa paciencia. Si no se ha hecho en todas las décadas anteriores, tres años no es nada.